Santa María Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Un saludo muy especial para todos, sean bienvenidos a este cuarto día de la novena de preparación a la consagración a la Virgen del Carmen. Nos estamos preparando para festejarla, para demostrarle nuestro cariño, nuestro aprecio, nuestra admiración. Ella es nuestra madre. Por eso en este momento les invito para que pongamos en las manos de Dios y de la Virgen del Carmen lo que tenemos en nuestro corazón. Para este cuarto día, para este nuevo día que el Señor nos brinda, que el Señor nos concede esta nueva oportunidad que el Señor nos da para amar, para servir, para perdonar. Vamos a disponernos interiormente, vamos a hacernos conscientes de nuestras necesidades. Cada uno le entrega a Dios, a la Virgen del Carmen, esas necesidades espirituales, materiales. Sé que muchos en este momento están allí, dejando sus intenciones en el chad. Nuestra Madre del Cielo, ella está acogiendo cada una de nuestras peticiones, de nuestras intenciones, necesidades. ¿Qué le ofrece hoy a nuestra Madrecita? ¿Qué le ofrece? A lo mejor le ofrece hoy una buena obra, a lo mejor hoy le ofrece una oración, un sacrificio, le ofrece el Santo Rosario, la Santa Misa, la comunión, la confesión, una tarea. El levantarse temprano, algún quehacer doméstico, algún servicio. Bueno, cada uno en este momento ofrece algo a la Madre del Cielo, a nuestra Madre. Vamos pues a iniciar nuestro cuarto día con mucha alegría, dejándonos envolver por la presencia de Dios Uno y Trino, de nuestra fe. Nos reunimos. Vivamos nuestra oración preparatoria. Amada Mamá, Mamita María, Madre de Dios, Madre del Carmelo, Madre de nosotros, refugio de todos los pecadores. A ti acudimos, Señora Magna, Señora y Reina nuestra, para entregarte este nuevo día que el Señor nos regala. Que hoy podamos mostrar a nuestros hermanos, Mamá, el rostro de Cristo, un rostro lleno de misericordia, de amor, de humildad y de paz. Que hoy, Mamá, el Señor pueda hacer su obra a través de nosotros. Que podamos repetir, como decía San Juan, que Dios es amor, y que podamos mostrar a todo el mundo que Dios es amor. Hoy, Mamá, bajo tu manto entregamos todas las familias. Hoy, Mamá, queremos entregarte este día de novena, muy especialmente por todos los hogares. Tu, Mamá, que con San José fuiste modelo de Sagrada Familia, te rogamos, Señora Buena, para que existan las familias paz, perdón, respeto, comprensión y amor. Que en cada hogar, Mamá, se pueda vivir la iglesia, aquella iglesia pequeña que construye la iglesia grande, Mamá. Te pedimos y te entregamos todas aquellas mamás que sufren por sus hijos, o aquellos hijos que están llorando por la pérdida de sus padres, aquellos esposos que trabajan arduamente por llevar el sustento a sus familias. Te pedimos por todos los hogares que quizás mamás están atravesando por situaciones difíciles y que están a punto de romperse, para que el Señor, que todo lo hace nuevo, construya familias nuevas. Amén. Bueno, mis hermanos, en este momento les invito para que escuchemos la palabra de Dios del Evangelio según San Juan en el capítulo 2, versículos 1 al 11. Tres días después, se celebraba una boda en Cana de Galilea. Allí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos estaban invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dice, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. La madre dice a los que servían, Había allí seis tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, con una capacidad de 70 a 100 litros cada una. Jesús les dice, Llenen de agua las tinajas. Las llenaron hasta el borde. Les dice, Ahora saquen un poco y llévenle al encargado del banquete para que lo pruebe. Se lo llevaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde procedía, aunque los servidores que habían sacado el agua lo sabían, se dirige al novio y le dice, Todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los convidados están algo bebidos, saca el peor. Tú, en cambio, has guardado hasta ahora el vino mejor. En Cana de Galilea hizo Jesús esta primera señal, manifestó su gloria y creyeron en él los discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los novios de Cana se habían quedado sin tener cómo atender a sus invitados. Ese día tan hermoso iba a quedar marcado por la vergüenza de no haber cumplido. Algo triste, pero muy pequeño comparado con todo el sufrimiento y la pobreza que hay en el mundo. Es en eso donde la Virgen María muestra su preocupación por nosotros para indicarnos que no hay para ella problemas pequeños. Si a veces pareciera no ayudarnos, no es que se olvide de nosotros, sino que es necesario que carguemos esa cruz para obtener un bien mayor. Nosotros también debemos imitar a nuestra madre en esa actitud, preocuparnos por los demás, sufrir con los que sufren, buscar cómo aliviar el dolor, compartiendo lo que tenemos con los más pobres y dando nuestro apoyo, nuestra comprensión, nuestra amistad a quien nos necesita. Demostraremos nuestro amor al Señor y a su Madre, amando con hechos concretos a quienes necesitan de nosotros. Vamos en este momento a contemplar la virtud de la humildad. recordemos que no hacemos la novena simplemente por hacerla. es necesario hacer un compromiso y ese compromiso es imitar la vida de nuestra Madre del Cielo, imitar esas virtudes que embellecieron su alma, su ser, toda su vida. Pensemos hoy en la virtud de la humildad. Nuestra Madre fue siempre una mujer humilde, alguien que siempre adoró la grandeza del Padre, que nunca se quejó de nada. vamos a cultivar esta virtud de la humildad para que podamos nosotros reconocer nuestros errores, aceptar que muchas veces fallamos, nos equivocamos, que podamos aceptar a los demás con amor, aceptando nuestras equivocaciones, saber pedir perdón siempre, nunca querer sobresalir ni esperar reconocimiento, vivir en silencio y para la gloria de Dios. Pidamos a Dios siempre que nos regale la gracia de ser humildes como su Madre, para agradarlo siempre y poder cumplir su voluntad, que podamos ser sencillos y humildes de corazón como nuestra Madre, la Reina del Cielo. Ofrezcamos nuestros gozos. Nuestro es de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro aparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. Desde que en la nubecilla que sin mancha os figuró, de Virgen Madre adoró, Elías la Maravilla a vuestro culto o capilla, erigió en primer modelo. Pues hoy es de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro aparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. A San Simón General el escapulario diste, Insignia que nos pusiste de hijos para señal, contra el incendio infernal, es defensivo consuelo. Pues hoy es de nuestro consuelo, pues hoy es de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. Quien bien viviere y muriere, con tal señal es notorio, que por voz del purgatorio, saldrá pronto hacia allá afuere, por tu patrocinio espere, tomará la gloria el vuelo. Pues hoy es de nuestro consuelo, pues hoy es de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. Vuestro escapulario santo, escudo es tan verdadero, que no hay plomo ni hay acero, del que reciba quebranto, puede aunque es de lana, tanto que vence al fuego y al hielo. Pues hoy es de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. Tan primeros para vos, los hijos de Elías fueron, que por timbre merecieron ser la Madre de Dios, es título que por vos os dio su heredado anhelo. Pues hoy es de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. Por eso vos honras tantas, Señora del Carmelo hiciste, que viviéndole asististe mil veces con vuestras plantas, con vuestras pláticas santas, doblasteis su antiguo celo. Pues hoy es de nuestro consuelo, pues hoy es de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. Del Carmelo descendieron de Elías los sucesores, y en la iglesia coadjutores de los apóstoles fueron, del Evangelio esparcieron la verdad por todo el suelo. Pues hoy es de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. De vuestro Carmelo flores son la variedad de santos, profetas, mártires tantos, vírgenes y confesores, pontífices y doctores, que hacen vuestro amante cielo. Pues hoy es de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. Dando culto a vuestro honor, durará siempre el Carmelo, porque así lo alcanzó el celo de Elías su fundador, cuando Cristo en el tabor, mostró su gloria sin velo. Pues hoy es de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. Mis hermanos, que estos días que estamos ofreciendo con tanto amor y fe, nos acerquen más al corazón de Jesús, y nos acerquen más al corazón de nuestra Madre Santísima. Yo sé que ahí hay muchas personas conectadas, implorando por la restauración familiar. Hoy una bendición muy especial del cielo para nuestros hogares. Sabemos que el COVID-19, esta pandemia, ha traído muerte, ha traído guerra, hambre, división familiar, suicidio. Cuántas personas han pensado en el suicidio, y se han quitado la vida. Y por eso hoy derramo una bendición muy especial sobre nuestros hogares. Sé que hay hogares en este momento en dificultades. Hay hogares destruidos por falta de diálogo, por falta de comprensión, de tolerancia, por falta de respeto. Vamos a orar por nuestros hogares. Que nuestros hogares reinen los corazones de Jesús y de María. Si oramos con fe, tarde o temprano veremos la bendición de Dios, y veremos nuestros hogares vueltos hacia Él, vueltos hacia la Virgen María, hogares verdaderamente cristianos, hogares llenos del amor de Dios, de su bendición. Y por eso, pidamos hoy de manera especial por los hogares que están en dificultades. Pensemos en aquellos que en este momento están peleados, contrariados con algún miembro de la familia. Tantas peleas en nuestros hogares, tantas desgracias que se han generado por falta de tolerancia, por falta de comprensión, tanta división familiar. Pero estoy totalmente seguro que si oramos con fe, si pedimos la intercesión de nuestra madre, la flor del carmelo, nuestros hogares serán restablecidos. Y va a triunfar el inmaculado corazón de María. Por eso, hoy derramo una bendición muy especial sobre las familias. Y qué hermoso hoy que nuestra oración final sea desde un hogar, una madre con su hijo. Dios bendice nuestros hogares. Madre del monte carmelo, madre flor del carmelo, derrama gracia y bendición sobre nuestros hogares. Que esta bendición llegue a todos los que en este momento están sintonizados. Oración final a la Virgen del Carmen por las amas de casa. Oh Santa Virgen del Carmen, madre de nuestro Señor Jesucristo y protectora de todo aquel que lleva tu sagrado escapulario. Hoy ruego ante tu agradecida túnica que siempre me ilumines por los caminos oscuros de esta vida en los cuales yo pueda extraviarme sin tu mano, amiga. Que todas las amas de casa e imitación toda tuya cuiden y custodien los hogares como escuela de amor y vida, de fe y de esperanza. Por la misericordia de Dios descansen en paz todos nuestros hermanos difuntos. Amén. Hemos ofrecido este cuarto día con mucha alegría mañana nos volveremos a encontrar a las ocho de la mañana para vivir nuestro quinto día. No olvidemos que estos días van a finalizar con la Santa Misa el 16 de julio a las siete de la mañana. Estamos transmitiendo desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen en la ciudad de Manizales. El Señor esté con ustedes. En el nombre del Padre en el nombre del Hijo en el nombre del Santo Espíritu Dios Dios los bendiga Tomados de la mano de Jesús y María pueden continuar en paz. Demos gracias a Dios. Cuántas veces siendo niño te recé con mis versos te decía que te amaba poco a poco y con el tiempo fui alejándome de ti por caminos que se alejan me perdí por caminos que se alejan me perdí oye fue tu madre a recordar cuántas cosas dije ante tu altar y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar que una madre no se cansa de esperar no se no se cansa de esperar no se de esperar